Represento a Grosso Tractores para la sucursal de San Francisco y vinimos con New Holland y con GEA. ¿Qué zona de cobertura atienden de ustedes desde aquí, desde San Francisco? Yo tengo la provincia de Córdoba, generalmente hasta Mortero, Las Varillas, Rollito, puedo ir más lejos, no hay una zona delimitada, así que se llega. Después se atiende todo lo que es Santa Fe con la sucursal de Rafaela y San Justo. Convengamos que si algo caracterizó a Grosso Tractores desde sus inicios fue la atención post-venta y también la provisión de repuestos. Sí, eso es lo que nos hace diferente, es por lo que por ahí ayuda un poco más a la venta. La gente te conoce por eso y también te busca. Y al que ya se le vendió, se vuelve a vender sin ningún problema. Nosotros acá tenemos todo el equipo completo, repuesto, taller, servicio a campo, todo, como cualquier concesionario. O sea, siempre se buscó la alternativa, está lo que es financiación de fábrica, financiación de banco, por ahí si la firma, digamos, New Hall, Angea o lo que fuere, no llega a algún convenio con el banco, se trata de lograr un convenio entre Grosso y el banco para que el cliente tenga la financiación y pueda concretar la compra. ¡Gracias!